Saludos nuevamente al canal Racco Gainche Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo configurar a Kodi. Una persona me hizo un comentario porque en un video que yo tenía, no tenía tantas opciones como vienen. Bueno, vamos a enseñar cómo quitar todas estas opciones, cómo cambiar el fondo de pantalla para que ustedes puedan personalizar su Kodi. Y también vamos a cambiar todo esto que está en inglés y en español. Bueno, vamos a empezar primero a cambiar el fondo para darle un toque personal. Primero vamos aquí, vamos abajo donde dice Interface, le damos Enter. Luego le damos a Configurar Skin. Pero antes de hacer eso, vamos a cambiar el Front. Vamos a poner el tamaño de la letra más grande. Ya vemos que es más grande y más cómodo. Ahora sí, vamos a Configurar Skin. Le damos acá. Y aquí donde dice Background Option, le dan. Dan aquí donde dice Customize Background. Activamos. Y ya vemos que ya yo tenía un fondo. Y qué mejor fondo que el Bigfoot. Ahí vemos. Perfecto. Ya cambiamos el fondo. Muy sencillo. Ahora vamos a reducir las opciones que se encuentran aquí. Por ejemplo, podemos quitar música, pictures y weather. Vamos acá. Nuevamente entramos al sistema. Vamos a Interface. Nuevamente vamos a Configurar Skin. Y donde dice Home Window Option. Vamos a darle donde dice Videos. Aquí vamos a activar esta opción. Que realmente activar es desconectar realmente. Activamos música. Activamos Pictures. Y activamos Weather. Salimos acá. Y ya vemos que solo está System Programas. Programas, perdón. En Videos. Muy sencillo. Ahora vamos a cambiar el idioma al español. Porque está en el idioma de inglés. Hacemos como paso. Bajamos a Interface. Le damos Enter. Luego vamos a Configurar Skin. Perdón, perdón. Mi mala. A Skin no. Vamos a Original. Y aquí dice Lenguaje. Aquí ya vemos que está en inglés. Vamos a buscar que esté en español. Vamos a buscar Spanish. Le damos hacia abajo donde está la S. Y aquí está Spanish. Le damos Enter. Y ya vemos que automáticamente está en el idioma español. Ya aquí vemos Regional. Perdón. Regional. Sala Pantalla. Etcétera. Reproductor. Contenido. Add-on. Servicios. Interfaz. Cualquier cosa que ustedes quieran cambiar. Todo es por Interface. Ahí se cambia el idioma, el fondo de pantalla, todo. Vemos aquí que antes decía System, ahora es Sistema. Event, eh, perdón. Ajuste. Gestión de archivo. Perfiles. Info de sistema y eventos. Programa. Y videos. Archivos y add-ons. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Compártelo con tus amigos. Cualquier inquietud. Nuevamente les digo que con mucho gusto pueden preguntar sin miedo. Que con mucho gusto les voy a responder. Si te gustó el video, dale un like. Y no olvides de suscribirte en el canal. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!